I see those tears in your eyes I feel so helpless inside Oh love, there's no need to hide Just let me love you when your heart is tired Bueno, yo soy Diego Tereschi Soy periodista, soy corrector, soy escritor Los textos los firmo como Diego Tereschi Loiza Así que no me encontrarás así Soy activista LGBT, soy militante político además Me llamo Juan Ignacio Malasco Actualmente coordino el área de cultura de la Federación Argentina de Pianas, Gays, Disestores y Trans Es una pregunta larga, pero El activismo en Argentina se puede rastrear Digamos, durante el siglo XX Algunos episodios, personalidades, ideas Pero fundamentalmente, digamos, el punto de partida que se debería considerar en algún punto Es el año 1967, con la creación de la asociación Nuestro Mundo La primera asociación LGBT de América Latina Fundada, entre otros y otras, por militante del Partido Comunista Estamos hablando de dos años antes de la revuelta de Stonewall en Nueva York, Estados Unidos Que después mutó en el Frente de Liberación Homosexual Era un grupo político de los 70 Muy emparentado en el movimiento social de los que eran los 70 Ya luego con la dictadura Con el propio de la última dictadura de la cilicomilital El FLH se disuelve Y eso como que quedó interrumpido Entre el 76 Y el 83 Y con el advenimiento de la democracia Empezaron a juntarse otra vez Y en el 84 Se fundó la Comunidad Procesual Argentina, la CHA Cuyo primer presidente fue Carlos Jaury Que le integraron un montón de referentes LGBT Que después terminaron armando otros grupos como Rafael Freda Que no sigla Marcelo Ferreira Que después se fue con Carlos Se armaron gay por los derechos civiles En la década del 80 Suceden algunas otras cuestiones Que tienen que ver con el reconocimiento de la actividad El salvamiento de la personalidad jurídica Como asociación a la Comunidad Social Argentina El hecho de que gays y lesganas salgan en la televisión En la portada de revistas Digamos que a veces nos es muy difícil de imaginar Incluso para mi generación Que no es una generación como la tuya El hecho de pensar De que en esas apariciones en la televisión Incluso se veían las personas LGBT como algo Están o raro Las personas enfermas En el 90 creo que es la Organización Mundial de la Salud Saca la homosexualidad de sus enfermedades brutales Así que ese es un poco Muy a grandes rasgos El inicio del activismo Con la combinación en el 92 De lo que sería la primera marcha de Orgullo En noviembre Perdón, en junio A la que existieron 200 personas aproximadamente Con máscaras Por miedo a perder sus empleos Y nada Fue una etapa bastante complicada Porque si bien estamos en democracia Todavía Había Mucho miedo Mucho temor Había razias No sé si sabés lo que son Las razias Eran las intervenciones de la policía Llegaban a los boliches o a los bares Le pedían los documentos En muchos casos Que se llamaban detenido O detenida Hubo Una razia muy importante Que no me acuerdo si fue En contramano Si, en contramano Que se lo llevaron detenido a Carlos Y varios Y ahí Que lo que a partir de ahí Es cuando ellos deciden armar Nuclearse Y armar un grupo Como fue la Comunidad Homosexual Argentina Que también estaban Gustavo Pecoraro Después estuvo César Siluti También en ese Momento de inspiración De juntarse y armar algo Para tratar de De mover La militancia En el país No sé si podríamos llamarlo Movimiento Pero empezó a ver un movimiento Que también Se vio reflejado en algún momento En el 95 A fines del 95 Cuando desde Nexo Impulsamos Con algunas organizaciones Lo que se llamaron Después se las conoce Como charlas de Tasmania Lo juntamos durante 6 Jornadas En un boliche En la calle de Lepiani En un bar Llamada Tasmania Para poder Dialogar Y empezar a pensar Ciertas cosas Como en movimiento Lo que salió De esas charlas Entre otras cosas Fue empezar a usar La palabra visibilidad Porque acá se usaba Salido del placar Salido del clóset Era una terminología Muy norteamericana Y nosotros pensamos Que teníamos que empezar A utilizar una palabra Castellana Que nos identificara Y hacerse visible Empezó a ser Una de las cosas Que surgieron De esas charlas Y la otra Y la otra Fue armar El primer Encuentro nacional Que fue en Rosario En abril del 96 Con asociaciones Como creo que Estaba Sigla En una de esas primeras Todavía existe Organizaciones Que participaron En esa primer marcha El origen Digamos Ahí hay Como me gusta decir En términos personales El origen Era contestatario Era contestatario Por esa gran frase De Carlos Janbrini Los históricos problemas Que se dan siempre Y con los que se continúa Luchando Tienen que ver Con la discriminación Con la exclusión Con la violencia Y con La estigmatización La discriminación Todavía Se siente Se palpa Si bien Que se yo Hay como Yo lo veo Voy a hablar Desde mi punto de vista Personal En algunas cosas No puedo hablar Por todas Y por todos A mi que me griten Puto Hoy no me afecta Ya hace años Que no me afecta Pero A otras personas Les puede resultar Todavía Que les afecta A los que trabajamos O estamos muy metidos Con el tema Nos afecta Tal vez menos Yo les digo Decime otra cosa Que no sepa Eso ya lo sé Pero mucha gente Las afecta Creo que Todavía existe Ese machismo Que hay En nuestra sociedad Que afecta Considerablemente Las relaciones Cotidianas Cotidianas Hoy Lo más importante De la agenda LGBT Tiene que ver O está centrado En el dolor De la situación De las personas trans El colectivo trans Ha sido Doblemente Violentado No solamente Por el Estado Sino también Por la sociedad Nosotros Desde la Federación Y de la Asesoría LGBT Vivimos dando charlas En un montón De establecimientos educativos Y en un montón De lugares Lugares que nos llaman Porque es importante Que todavía Sigamos tratando De dar Esa batalla cultural Para que Lo que está reflejado En la ley También Está reflejado En lo real Porque No me sirve Que a mí me hagas una ley Si después No lo llevas adelante ¿No? Bueno Hoy En nuestra comunidad Cuando se habla De comunidad LGBTQ Se hablamos Muchísimas identidades Incluso En las marchas Las redes de las marchas Son momentos En los que Siempre aparecen También Algunas Aparecen identidades Pero En general Se utiliza La cifra De la LGBT Disculpa Para descalinar Quizás Las más Visibles Son las personas Lilianas Anisexuales Intersexuales Pero hay un sinfín Digamos ¿No? Un sinfín De identidades Que de hecho Se ven En esos discursos En la Marcha del Orgullo Generalmente En Plaza de Mayo Hay como ciertas etiquetas Y las etiquetas Pueden nombrar Diez Pero todos los años Pasan la marcha Que aparecen Nuevas identidades Que plantean un cambio Y vos quién sos Para decir que no Me acuerdo Que Carlos Siempre decía Lo que vos decís Que sos Yo no soy quién Para discutirtelo Si vos me decís Que sos una botella Y yo por qué le decís Que vos no sos una botella Vos te sentís Una botella Y bueno Está bien Por eso el tema Por eso el tema de las identidades Muta Estamos acostumbrados A encasillarnos La sociedad Necesita encasillar A toda la gente Pero si Hicieras un muestrario Dentro del ambiente heterosexual Seguramente Hay una amplitud de cosas Y no creo que la gente Sea un 100% Heterosexual Creo que Hay un montón de cosas Que hacen al ser humano De diferentes maneras Que no tiene que ver Con Solamente Con una etiqueta Tiene que ver Con sentir Por supuesto Las fractales culturales De los determinantes Culturales y sociales Por lo que también Tenemos que hablar De los medios ¿No? De los que replican De los medios La educación Creo que la educación Es fundamental Creo que Lo que siempre Se dice en todos lados Los chicos Los niños Las niñas Lo viven más naturalmente Todo Toman las cosas Desde otro lugar Los jóvenes Y las jóvenes También Porque hay una mayor apertura A no encasillar cosas Pero tiene que ver Siempre con la educación Y los grupos En los que te moves No es lo mismo Que vos te muevas En un grupo machista Que te muevas En otro tipo de grupos En un grupo machista Aunque vos sientas distinto Es muy factible Y cuando estás con ese grupo Acompañes Lo que pasa Y bueno Es eso Es hablar Todo el tiempo Del tema Es tratar de Generar Marcar que hay diferencias La lucha La lucha de las humanizaciones Ha sido siempre determinante Lo sigue siendo hoy Y lo va a seguir siendo La prestancia y el activismo Son importantísimos Para Visibilizar Para avanzar Para seguir peleando Y ojalá en algún día Tenemos que hablar De nuestros derechos ¿No? De derechos universales Conservados En los tratados internacionales Las cartas Educación Y vivir Que también es un tema De derechos humanos Y el activismo Se va Transclusivamente Porque cuando Miramos las estadísticas De las personas trans Sus derechos vulnerados Además de su identidad Tienen que ver Con sus Pocas condiciones Tienen la falta De discusión Con el Enseñamiento De sus derechos Laborales Y acceso a la salud Acceso a la vivienda Digna Acceso a una educación Disculzada De un sistema educativo A temprana edad Como decíamos Antes doblemente Violentada Por el Estado No solamente Para la fuerza de seguridad Y para la escuela misma ¿No? En este sentido Yo el año pasado Presenté mi tesis Para recibirme De corrector Que se llamó Nuevos géneros En el lenguaje Y lo que planteo En esa tesis Es discutir Que hay Una nueva utilización De la X Y que rompe Con el masculino En el género O con los que utilizan El arroba Utilizan el E El asterisco El punto Un espacio El os as Bueno Bueno Creo que ahí está El punto Está en tratar De ver Que hay En la actualidad Hay cosas Que son Distintas Y diferentes Y que son Producto De la lucha De años De un montón De cosas Esto que te digo Del lenguaje No apareció Ayer Lo están aplicando A principios De los noventos Un montón De grupos A fines De los noventos A principios Del dos mil Pero en realidad Ahora En los últimos años Se ha cobrado De una forma Muy fuerte La expresidenta Con este juego De todos y todas Si bien Generó Un tono burlón También generó Una profunda Interpretación De que El todos No engloba A todas Entonces hay que empezar A incluir La inclusión Es eso Y yo creo que Una de las maneras De generar la aceptación Es empezar a Trabajar El lenguaje Es una de las maneras Por eso te decía Los medios de comunicación Ellos tienen La gran posibilidad De mostrar Esos cambios En los talleres O en En la educación Cotidiana Es otro de los puntos En estas entrevistas Es otra de las maneras De Trastado de mostrar Que se puede Trabajando A partir de las diferencias Entonces digamos Es algo que Me pasa en la personal Que no visualizo Un lucho final Esto es algo que Hay que seguir haciéndolo Por generaciones y generaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!